Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver un poquito de trigonometría. Entonces, cuando pensamos en trigonometría, lo que nos viene a la cabeza quizá sean triángulos, ¿sí? O trigo, pero no, vamos a concentrarnos en triángulos. Entonces, bueno, vamos a ser más específicos. Vamos a pensar solamente en triángulos rectángulos. Bueno, lo que convierte a cualquier triángulo en triángulo rectángulo es su ángulo recto. Quiero que sean como este. Aquí tiene un ángulo recto, como este que tiene ángulo recto, este tiene ángulo recto y este tiene ángulo recto. ¿Qué elementos son importantes en un triángulo rectángulo? Pues bueno, vamos a empezar por su hipotenusa, ese lado más largo. ¿De qué otra manera puedo yo identificar a la hipotenusa? Bueno, es el lado que está al contrario de mi ángulo recto. Muy bien, los lados que están pegados al ángulo recto, o sea, este de aquí y este de aquí, se llaman catetos. Luego, ya tengo mis dos catetos, por eso es la C y por eso es la C aquí. Lo que voy a hacer ahora es escoger un ángulo, ¿sí? Aquí escogí este ángulo y le llamé alfa. Ahora, este ángulo tiene un cateto al que está pegado. A este cateto le voy a llamar cateto adyacente. A este de aquí está O, es de O puesto. Y bueno, entonces aquí tengo otro triángulo rectángulo, aquí está mi ángulo recto, aquí está mi lado largo, es decir, mi hipotenusa. Escojo un ángulo al cateto que está lejos, le llamo cateto opuesto, al que está cerca, cateto adyacente. Y bueno, eso hice con todos los demás, ¿sí? Bueno, podemos ver mi ángulo alfa, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y aquí también, ¿vale? Ahora vamos a pensar en las razones trigonométricas. Bueno, dije pensar, pero más bien vamos a ver qué son. Para definir las razones trigonométricas, tenemos que empezar por elegir un ángulo alfa y vamos a definir sus razones trigonométricas. La primera es coseno, entonces coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente, es tan de alfa, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. También tengo secante, cosecante y cotangente. Y bueno, aquí están sus fórmulas, ¿vale? Aquí tengo un triángulo rectángulo, ya escogí un ángulo y le llamé teta. Aquí marco su hipotenusa, su cateto opuesto y su cateto adyacente, ¿sí? Vamos a recordar qué dice el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, o sea, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a el cuadrado, perdón, a la suma del cuadrado de sus catetos. Muy bien, entonces esto es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Agarro esta ecuación y la voy a dividir entre h cuadrada, ¿vale? h cuadrada, h cuadrada y h cuadrada. Pues bueno, se conserva la igualdad y de este lado que obtengo h cuadrada entre h cuadrada me da 1, ¿sí? Ahora estos cuadrados los voy a agrupar y también estos dos los voy a agrupar. Entonces me va a quedar cateto adyacente entre hipotenusa al cuadrado más cateto opuesto sobre hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Muy bien, ahora chicos, ¿quién es cateto adyacente sobre hipotenusa? Ah, pues esto es coseno de teta, ¿sí? Y bueno, está al cuadrado más. ¿Quién es cateto opuesto sobre hipotenusa? Pues es seno de teta, seno de teta al cuadrado. Y muy seguido en trigonometría, cuando tenemos las razones trigonométricas, en vez de hacer esta anotación con los exponentes aquí afuera, lo que hacen es ponerlos aquí adentro. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos 1 igual a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y bueno, acabamos de obtener esta tremendísima identidad trigonométrica, chicos. Acuérdense, los cocientes, estos son las razones trigonométricas y nosotros acabamos de obtener una identidad trigonométrica. Esta la vamos a usar muchísimísimo, chicos, créanmelo. Ahora, chicos, usando otra vez el teorema de Pitágoras, vamos a deducir otra identidad. Lo que voy a hacer es dividir entre cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Cateto adyacente al cuadrado, cateto adyacente al cuadrado. Y bueno, aquí tengo, voy a agrupar los cuadrados en cada caso. Entonces me queda hipotenusa sobre cateto adyacente al cuadrado. Es igual a cateto adyacente al cuadrado sobre cateto adyacente al cuadrado me da 1 más cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto va al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿quién es hipotenusa sobre cateto adyacente? ¿Y quién es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Vamos a fijarnos en nuestra tabla. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. Realmente tenemos que secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Regresamos a nuestras cuentas. Entonces, esta de aquí es secante de teta y está al cuadrado. Ya dijimos que el cuadrado se lo ponemos aquí. Es igual a 1 más cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. Y está al cuadrado. Le pongo aquí su cuadrado. ¿Ok? Tangente de teta. Y esta identidad también es súper famosa, chicos, súper conocida. Y bueno, ya la acabamos de deducir. A veces la van a ver en esta presentación y otras veces la van a ver como secante al cuadrado menos tangente al cuadrado igual a 1. ¿Sí? La misma identidad, diferente presentación. Ahora vamos a fijarnos en cómo obtener el cateto opuesto y el cateto adyacente a partir de la hipotenusa y mi ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo esta identidad. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, yo voy a despejar aquí cateto adyacente. Lo que me queda es que cateto adyacente es igual a H, o sea, la hipotenusa que multiplica al coseno de teta. ¿Sí? A su vez, de esta identidad, si yo esta H que está dividiendo la paso multiplicando, voy a obtener que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa que multiplique al seno de mi ángulo teta. Muy bien. Ya vimos trigonometría, así nada más. Ahora vamos a hacer esto todavía más interesante, metiéndolo en un plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, yo ya tenía mi triángulo, ahora puse mis ejes X y Y. ¿Vale? Aquí está mi eje X y mi eje Y. Entonces, si yo tengo cualquier punto en el plano, las coordenadas son X, Y. Yo voy a hacer un rayo que una a mi punto con el origen y le voy a llamar R, de radio o de rayo. Muy bien. Esta longitud de aquí, chicos, ¿quién sería? Pues es mi coordenada X. Y esta altura, ¿quién sería? Mi coordenada Y. Entonces, yo ya tengo estas formulitas para medir las dimensiones de mi triángulo, ¿sí? Entonces, las paso al plano cartesiano y me quedaría que X es igual a mi hipotenusa, cambio de nombre a R, ¿sí? Coseno de teta. Y Y a su vez sería igual a mi hipotenusa, o sea, R, que multiplique al seno de teta. Y va de nuevo, teta sería el ángulo que hacen el rayo que une a mi punto con el centro, con el eje X. Listo. Y nos vemos, chicos. Bueno.